Pues hola a todas. Estamos aquí de nuevo en otro directo de estos encuentros. Bueno, pues estoy súper feliz de compartir contigo, con vosotras, para ir creando entre todas una feminidad más consciente. Esta vez he invitado a una querida, una muy querida, no sé cómo nombrarte, Sofía, pero muy querida hermana, porque siempre te he sentido así. No estamos físicamente muy cerca, Sofía y yo. Durante mucho tiempo no contactamos, pero esa conexión está ahí. Bienvenida, Sofía. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora te presentaré. Muchísimas gracias por tu sí, por colaborar en este directo y por tu tiempo y por tu compartir. He invitado a Sofía Gutiérrez en especial en este directo para hablaros de altares. Hemos llamado Crea tu propio altar para hablar de los altares. De cómo en el cotidiano, en nuestra casa, en nuestro hogar, podemos tener ese espacio donde, en lo físico, poder conectar con lo que hay más allá, ¿no? Bueno, ahora os contaremos un poquito. Antes voy a presentar a Sofía. Como os decía, la conozco desde hace años. El otro día entrevisté a Mariana, Sofía, o Mariana Doña Loga, y también la presentaba como que fue muy importante en ese momento en el que yo estaba empezando a conectar con una feminidad más consciente, ¿no? Con todo lo que tenía que ver los círculos de mujeres, la diosa. Y tú eres otra de las mujeres importantes para mí en esa etapa. Quizás a lo mejor por eso os he convocado como de las primeras y os he llamado. El trabajo de Sofía es maravilloso. Podría llamarla maga, bruja, de muchas maneras, que sabemos que en estos contextos son absolutamente bien sonantes. Es una mujer muy inspiradora, muy especial. En la newsletter de hoy lo ponía. A mí, sobre todo, Sofía, me ha inspirado muchísimo. Luego contaré algo que me pasó en los trabajos contigo. Sofía llevaba por entonces, ya luego os dará contacto para que podáis estar al tanto de lo que hace ahora, una rueda online que se llamaba Rueda de Ana. Y yo entré a participar allí y cada mes nos mandaba una información sobre un arquetipo que se estaba transitando con unas propuestas, con una forma de montar un altar para ese arquetipo, del que quizás allá nos cuenta un poquito ahora. Y fue realmente importante para mí ese encuentro. Es una mujer que ha hecho un trabajo muy profundo y sabe acompañarnos. Sabe acompañarnos ahí. Le organicé también varios encuentros con mujeres maravillosos. Que disfruté muchísimo. Tengo un recuerdo precioso. Y bueno, ahí seguimos conectadas. La última vez en Biocultura nos vimos, ¿verdad? Estaba presentando Bienvenida a la Vida. Estuvimos un ratito ahí. Bueno, pues esto y mucho más. Podría deciros de Sofía. Sobre todo es que... La recomendación es que sigáis este directo porque os va a encantar. Ahora sí, bienvenida Sofía. Te doy la palabra. ¿Cómo estás? Es un honor estar aquí. Encontrarnos de nuevo. Siempre nos une el divino femenino. Siempre es ese vehículo el que nos reconecta. Muy agradecida de aquel entonces. Todo lo que compartimos para mí eran unos inicios de empezar a transmitir. Hablamos de hace quizás 13 años. 12 años. 12 años. Hace muchos de mi maternidad. Sí, sí. Y bueno, vamos a contaros un poquito, ¿no? Vamos a entrar de lleno, si queréis, si quieres. Sí, con mucho gusto, Sofía. Un poco en el tema y yo creo que desde ahí ya vamos a ver cuál es el enfoque, la visión y desde dónde es importante esto de tener un altar, ¿no? Con mucho gusto, Sofía. Solo comentar un poco a lo que dices. Qué bonito. La última vez que nos vimos físicamente, ¿no? Que ya desde entonces hemos coincidido alguna vez, nos seguimos en las redes y eso. Cuánto hemos crecido desde ese momento, ¿no? Y cuánto hemos crecido también en transmitir todo este legado o todo esto que a nosotras personalmente nos ayuda tanto, ¿no? Porque yo así introduciendo un poco más en el tema de los altares, en mi casa mi hijo dice, pero mamá, ¿cuántos altares tienes? Porque ya es como un arte, ¿no? Que va contigo cuando entiendas ese significado que va creciendo contigo misma también, ¿no? En el significado de tomar un lugar, un espacio en la materia para conectar, a mí me sucede como para conectar con mi propia divinidad y en lo visible externo poder reconocerla, ¿no? Entonces yo creo que cuando, me emociono cuando lo digo, ¿no? Cuando conectas con esto, porque se pueden hacer altares desde muchos lugares, desde muchas tradiciones, pero cuando conectas con esto ya creo que de alguna manera es un antes y un después, ¿no? Porque muchas veces pensamos, bueno, soy una persona que tiene una inquietud espiritual o que voy a retiros y hago cosas y de repente me conecto o a mi clase de meditación o de yoga o lo que sea o a círculos de mujeres, pero en mi cotidiano, ¿cómo hago para tener eso presente, no? Pues para mí el altar es como la respuesta, ¿no? Tener un espacio o varios espacios en tu hogar, donde tener ese altar que como bien decías en tu post que reposteé con mucho gusto porque era bien inspirador crear ese hogar, ¿no? Que para mí un altar es un lugar donde tener, miro para allá, miro para allá, ¿no? Como donde tener esa referencia, ese enclaje de mirarlo y verme, ¿no? Verme en esa unión entre la materia y el espíritu que yo también soy. Sí, al hilo de esto que comentas, bueno, varias cosas. Una, he recogido muchas experiencias de mujeres que, aunque hayan pasado 13 años, 5, 7, no importa, el altar se ha quedado en sus vidas, ¿no? Es cierto que a lo mejor puede empezar como una exploración, como una recreación de algo que en un principio no entiendes muy bien a nivel simbólico, ¿qué estás representando? Simplemente te guía tu intuición o sigues determinadas pautas, ¿no? Y cómo eso se integra, se queda, o sea, los altares vienen para quedarse en nuestra vida. Y esto es un regalo para mí, ¿no? El poder recoger que esa semillita que plantamos en cada una ha florecido y sigue expandiéndose, ¿no? Incluso es muy bonito verlo como una red que nos une, porque cuando estamos en un trabajo de círculo de mujeres, como en este caso era y es la rueda, que a lo mejor es online, ¿no? Esa sensación como de que hay algo que nos une, que tiene un propósito común, que tiene una intención común, y que además va acorde al ciclo en el que estamos, al momento en el que estamos. Siempre, mi enfoque siempre es, estamos honrando la naturaleza, nuestra naturaleza interior y la naturaleza exterior en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, tomar un poco ese espejo que es la naturaleza y recrear un pequeño espacio que nos dé la brújula de si es otoño hay unas energías presentes y no son las mismas que en verano, ¿no? Y puedes ir tirando de ese hilo hasta el infinito, porque hay una lectura muy profunda realmente, ¿no? De lo que una coloca, por qué cada cosa que decide poner nunca es casualidad. Justo, qué bueno, Sofía, que ya avances un poquito. Te voy a pedir si te parece bien que luego compartas un poquito más sobre esto, ¿no? Pero que el altar, que el propio altar, refleje el momento del año en el que estamos, ¿no? Porque hay veces que obviamos los ciclos de la naturaleza, ¿no? Porque hay veces que obviamos, venimos de unos tiempos y de alguna manera seguimos transitando unos tiempos que obviamos nuestros propios ciclos como mujeres, ¿no? Entonces, bueno, en este camino de feminidad consciente, darnos más cuenta de esto, ¿no? Que están nuestros ciclos, los ciclos lunares y también todos los ciclos de todas las estaciones y cómo transita una energía diferente en cada una de ellas, ¿no? Entonces, plasmarlo ahí también es tenerlo en cuenta y tenernos en cuenta, ¿no? Estar en contacto otra vez con la naturaleza que es cíclica y con nuestra propia naturaleza, ¿no? Y eso también es retomar un lugar en el que honrar nuestra energía femenina, ¿no? Y entrar, empezar a ir percibiendo esa conexión, ¿no? Que en el sagrado femenino, que en el divino femenino, en ti misma, en tu altarcito, en el contacto con la madre tierra, en, ay, como cositas con el resto de mujeres, ¿no? Como despertar, despertando esa magia, ¿no? Sí, justamente. Y yo creo que una de las cosas que lo hace o una de las cosas a través de las cuales en el altar eso se visibiliza mucho, se transita mucho, es con la belleza, ¿no? Creando belleza, ¿no? Como dices, cada cosa está puesta en un sitio por algo, ¿no? Yo cuando hago los retiros, yo trabajo mucho con los elementos, ¿no? Y cada mujer pone algo cerca del elemento justo que necesita nutrir o que necesita visibilizar o que necesita equilibrar y bajar un poco. Es como al final, luego lo conversamos un poco y es como puramente mágico, ¿no? Pero esta conciencia de estar creando en belleza y creando desde la belleza tiene mucho que ver con honrar la energía femenina, ¿no? Eso lo veo yo así, ¿no? Porque no es... Es que Gaia es belleza. Es belleza, por eso. Si es algo, es belleza. Justa, justa. Y justo acaban de pasar una bandada de pájaros mientras lo digo. Todo el rato es un regalo y creo que la vía de la diosa va muy entroncada con esa conciencia de que el hogar es crear belleza. Y la belleza no está solo... Está en la mirada que posamos, ¿no? Está en poder recoger las ofrendas que ella nos entrega y hacer nuestra propia ofrenda en el altar. Y al final es un ofrendarte a ti misma, ¿no? A través de esas ofrendas que recoges en la tierra te ofrendas tu propio ciclo en cada momento, ¿no? Si yo cojo una hoja seca y la pongo en mi altar, pues tal vez estoy recordándome de aquello que me tengo que desprender en este momento, ¿no? Lo puedo cargar de significado con la intención. Al final creo que sacralizamos con la intención, ¿no? Y eso es lo importante de los altares, posar intenciones en cada objeto. Justamente, justamente, así es. Es una postura cómoda. Así es, se ha puesto algo por aquí. Alguien habla. Alguien habla, sí, se ha activado ahora. Puede que tengas una postura de meditación. A ver, perdón, se me ha activado. Se ha activado una meditación, mira, y no encuentro ese aquí. ¿Y de qué será la meditación? Pues mira, pues mira. Algo nos quiere traer. Es una, pues además, es curiosísimo que se haya activado justo ahora, porque es, se supone, cuando le doy a retransmitir en directo, se abre una página, tal, 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 pero no se activa. Y esto ha sido hace ya 10 minutos o 15, ¿no? Y se ha activado ahora. Es una meditación útero corazón que tengo en mi página, que es la que regalo cuando se dan de alta en la newsletter, pero la página está abierta en mi canal de YouTube. Bueno, pues ahí estamos, ¿no? Conectando el útero y el corazón y con la belleza de Gaia, que justamente una de las cosas que yo creo que también nos hace entrar en conexión, ¿no? Honrar también esta belleza, que no es estética, como por así decir, sin profundidad, ¿no? Que es justamente ese significado más allá. Es honrar una de las cualidades del femenino y del divino femenino que quizás a veces están como más tergiversadas porque han sido utilizadas de una forma que, para otros intereses, ¿no? Entonces, encontrar esa cualidad en toda su profundidad, ¿no? Porque, por ejemplo, yo muchas veces pienso esta consciencia que tenían los Lakotas, ¿no? Caminar en belleza era que tu vida honre la conexión entre la Madre Tierra y el Padre Cielo, ¿no? Realmente como esa integración, ¿no? Y ese es un concepto más profundo de belleza como el que vemos en los altares, ¿no? Justo. Ahora sí, Sofía, me encantaría si te parece bien ahora que hemos hecho esta introducción a los altares y a, bueno, pues la consciencia de la naturaleza, de nuestros ciclos, de crear en esa belleza, de lo, no, hablando de crear en bellezas, de lo artístico, de lo creativo, de cómo a través de ese acto estamos materializando realidades, ¿no? Creando realidades. Si te parece bien ir un poquito más allá en esto que estabas comentando de los diferentes momentos del año y cómo en cada diferente momento del año, pues ya has hecho alguna propuesta, ¿no? Si estamos en otoño, pues hojas, quizás, o a lo mejor frutos del campo, si estamos más en primavera ciertas flores, ¿no? Y cómo, pero quieres contar un poquito más, yo creo que eso podría dar muchas pistas a cómo crear esos altares. Claro, partiendo de la base de que son recordatorios y que son lugares que nos anclan en dónde estamos ubicadas en cada momento, una manera de, bueno, de iniciar quizás esta conversación es comprender que hay, obviamente, cuatro ciclos principales, cuatro momentos del año que marcan puntos de transición por sus características, por que son el día más largo o la noche más larga, o porque hay un momento de equilibrio, ¿no? Estos momentos de solsticios, equinoccios, esos momentos son los momentos en los que hacemos el cambio del altar, ¿no? Cuando renovamos nuestro altar o nos abrimos a las nuevas energías, que nunca es algo rígido de ese día se inicia, sino que ya vamos percibiendo, ¿no? Un poquito antes del 21 de septiembre, que se inicia oficialmente el otoño, ya empezamos a percibir esa energía. Entonces, son esos puntos culminantes del año en los que hacemos como el proceso de cambio. ¿Y qué intentamos representar? Ya no solo los ciclos de la naturaleza, sino también representamos el ciclo menstrual, que está asociado a cada ciclo de la naturaleza. Representamos a diferentes diosas y siempre van a estar presentes también, o la invitación, tal y como yo trabajo, ¿no? A que las diosas que presiden cada momento del año presidan ese altar, ¿no? Que es aquello que colocamos en el centro. También estamos representando el ciclo evolutivo, porque el ciclo estacional está asociado también a ese ciclo evolutivo, ¿no? La primavera es nuestra etapa de doncella, el verano es nuestra etapa de madurez, el otoño tiene más que ver con esa menopausia, con ese climaterio que realmente, aunque no estemos en ese momento, hay una hechicera en cada una de nosotras, independientemente de la edad que tengamos. Y comprender que hay muchas capas y niveles de interpretación, no importa saber todo esto ni tener muchos conocimientos, sino que intuitivamente cada una encuentre lo que simboliza para ella cada una de esas estaciones, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Partiendo del color. El color es también algo que es la base de nuestro altar, ¿no? Las telas que escogemos sobre las cuales vamos a colocar los objetos de poder ya toman unas tonalidades que nos ubiquen en ese momento, ¿no? Pues ahora son más los marrones, los oscuros. Ya estamos en Samain y podemos entrar ya con el negro y el morado, ¿no? Pero es cierto que cada estación tiene unos colores asociados que la propia Madre Tierra nos los brinda, ¿no? Cuando llega el invierno, aunque en otras tradiciones hay a lo mejor otra tonalidad, pues entramos en los blancos, ¿no? En la pureza, en esa esencia. En la primavera, obviamente, que todo reverdece, que todo florece, pues siempre vamos a usar verdes. Y el sur, que tiene mucho que ver con las aguas, pues entran los turquesas, los azules. Eso como primer punto de partida, ¿no? Y la tonalidad que escojo sobre la cual voy a posar esos objetos. Y algo muy sencillito es simplemente que representemos los cuatro elementos, como tú decías antes, ¿no? Que haya, aunque haya un objeto para representar cada uno de esos cuatro elementos, ya tenemos un altar y no necesitamos grandes complejidades, ¿no? Una vela siempre va a representar el fuego y desde este, bueno, desde esta visión que es la vía de la diosa celta, ¿no? Pues la vela se pone en el este, se pone en la dirección por donde sale el sol, por donde entra la luz, por los nuevos comienzos, damos luz a esos nuevos comienzos, ¿no? Al colocar ahí el fuego. Un cuenquito con agua, una copa, un grial, cualquier recipiente que sostenga esas aguas que somos también nosotras, que también encarna un poco el útero, ¿no? Todo lo que tiene que ver con sanar el útero se colocaría ahí en ese sur. ¿Qué tiene que ver con el verano y con la mujer plena? Podríamos escoger para el oeste, que es la tierra, que es San Clar, que es este momento un poco que estamos transitando aún, ¿no? Del otoño. Podemos usar una piedra, maracas, un tambor, incluso sería como un objeto muy característico de esta posición. Si no tenemos tambor, no importa, puede ser incluso unas semillas, ¿no? Y en el norte, algo que represente el aire, que puede ser un incienso. Simplemente un incienso ya está recordando ese éter, eso intangible, ese espacio que media entre la materia, ¿no? Que es lo que nos entrega un poco esa dirección. Plumas, cualquier cosa que nos recuerde que hay algo que es espiritual y que tiende a ascender, a volar, ¿no? Y de alguna manera representamos los cuatro cuerpos también, ¿no? El cuerpo emocional, el cuerpo energético, el cuerpo mental. Y hacemos como una representación de todas las partes que conforman lo que somos. ¿Qué interesante es el arte científico, Sofía? Me viene un recuerdo de uno de los altares que creé de tu mano. Creo que era el de la Dama del Lago. Sí, sí. Enfer que visualizo ahí los colores azules y un cuanquito que yo puse transparente. Fíjate, fue antes de... Fue justamente cuando estaba ya buscando, abriéndome a que llegara Noan a mi vida. Y me viene un poco poniéndole conciencia a los creamos. ¿Y para qué los creamos? A veces no sabemos ni para qué. Entonces, para tener ese espacio, ese anclaje, ese lugar en lo físico... Por aquí va a pasar mi gato. Tener ese lugar en lo físico para sentarse, meditar y también ver a través de ellos. Y en una meditación me sentaba a meditar cuando creaba los altares, que era bellísimo hacerlo en ese trabajo acompañada por ti. Y una vez me senté a meditar frente al altar. Y sentí, en este cuenco, me empezó a entrar una inquietud. Una inquietud, una inquietud a ese cuenco. Le faltaba algo. E introduje un huevo de cuarzo que tenía ahí cerca, dentro de él. Y dije, ok, mi hijo va a llegar pronto. Fue como... O sea, el altar. Yo sentí que el altar me habló. ¿No? Me habló. Sentí que era como... Que ya estaba... Mi otro estaba preparado y listo para recibirlo. Enlazando con lo que cuentas de ese lugar en el altar, que es el agua, que es el cuenco, que simboliza nuestras aguas, simboliza nuestro útero. Pues una pequeña experiencia personal que me pasó. Y a veces se lo cuento. A él, ¿no? Como... Yo sentí que iba a llegar muy rápido, muy fácil. Porque aparte de que tenía esa conexión con él, sentí que mi útero ya estaba abierto a recibirlo. Y me di cuenta. Meditando frente a un altar. Entonces, ¿cómo los altares pueden hablarnos? Y cómo nos hablan, ¿no? Pero claro, si nos hablan, si nos escuchamos, ¿no? Si tomamos el momento y el tiempo para mirar más allá de lo visible. Y para mí, un altar tiene mucho que ver con esto, ¿no? Como ayudarnos a que lo visible, ya que estamos aquí en la materia, estamos aquí en esta experiencia en la materia, nos haga de puente. Como con todas estas percepciones que van más allá, ¿no? Como yo... Claro, eso. Sí, sí, sí. Es maravilloso esto que dices. Porque al final es utilizarlo como una psicomagia que nos recuerde que somos co-creadoras. Y que hay una parte de nosotras, que es el psiquismo, que es la parte más ancestral, más profunda, que nada tiene que ver con el plano mental, que solo entiende el símbolo. Podemos hablarnos desde muchos lugares, pero para conectar con esa parte, que es nuestra parte psíquica y nuestra parte más intuitiva, necesitamos del símbolo. Y el símbolo es materia, porque se representa a través de la materia también. Y tú ahí estabas fertilizando tu útero. Estabas posando, estabas representando el óvulo fertilizándose en el útero. Y realmente yo he visto ocurrir milagros en todos estos años, acompañando altares y viendo cómo intuitivamente el altar te lleva a realizar una especie de psicomagia que atrae eso que estás convocando y que mueve el hecho de que... ¿Pasa un avión? El hecho de que nos demos cuenta de que continuamente estamos co-creando. Algo que creo que olvidamos con demasiada frecuencia y es conveniente recordar y el altar nos lo recuerda. Sí, justo. Y también a mí me recuerda que tengo todo frente a mí y todo dentro de mí. Porque yo sí que es como cuando voy colocando los elementos, en casa, cuando voy a hacer un ritual, un retiro, vas colocando los elementos, esa tierra es mi tierra, esa tierra es mi cuerpo, ese agua es mi vientre, son mis emociones, ese fuego es mi fuego, es mi corazón, y ese aire es mi aire, es mi voz, es mi espíritu, es esa parte más sutil y más... Y entonces cuando ya... Me ayuda también a verme a mí, a reconocerme en todas mis partes a las cuales les he de dar espacio, les quiero dar espacio, todas las partes de mí, todos los cuerpos, como estabas diciendo antes, el físico, el emocional, todos, todos mis cuerpos, y también verlos juntos como todos juntos forman un altar. Entonces en mí misma, como todos mis cuerpos, forman un altar que soy. Al final lo que está afuera está adentro. Y me ayuda también a no solamente saber que estoy creando, sino darme cuenta de todos, de yo misma, como estoy creada también, soy creadora y soy creada por todos esos elementos y que los estoy sacralizando, que los estoy honrando y entonces estoy aprendiendo a honrarme a mí misma, a mi feminidad, a mi divinidad. Yo creo que es algo como que es tan antiguo que es nuevo. Es tan antiguo que es muy nuevo. A pie de calle no es algo que solamos como tener muy presente. Pero todas, incluso sin ser conscientes, las mujeres siempre hemos creado esos espacios sagrados. Y lo que tú estás recogiendo, lo que tú dices, claro, altares es mi cuerpo, altares es mi mente. Mi mente ha de ser un altar, no he de permitir que interfieran pensamientos negativos todo el rato y es una manera de sacralizar mi mente también. Justo. El ponerle sacralidad desde respetar esa purificación de todos nuestros espacios. Pero incluso cuando cocinamos estamos creando un altar en la cocina y en el alimento. Esto es solo como una manera de darnos cuenta de que el altar ya está sucediendo. Y que altar es aquello sobre lo que posamos la mirada de lo sagrado. que es una forma de mirar el altar, ¿no? Y luego lo que tú decías de estoy representando todas mis partes. ¿Qué pasa cuando yo creo un altar y luego pasan cosas en el altar, ¿no? Porque de repente, pues, en el altar pasan cosas. Y lo que va ocurriendo en el proceso desde que lo elaboro hasta que lo desmonto, lo que voy añadiendo, quitando, lo que ocurre con el fuego, lo que ocurre con el agua, si algo se cae, si invoco o pido que necesito no sé qué objeto y alguien me lo regala al día siguiente, ¿no? Yo he visto ocurrir un montón de magias cuando tú pones la intención en verlo como un espejo de tu propio proceso. Mi visión, además, es que yo hago lectura de esos altares, ¿no? Entonces, ya no es solo lo creas, vuelves a él, meditas delante de él, sino que hacemos, recogemos información del altar para poder comprender cosas que te están ocurriendo. Si, por ejemplo, observas en tu altar que hay un montón de energía puesta en el elemento sur, que son las aguas, y que en el norte, en el oeste, en la tierra, casi no hay elementos, ahí hay una lectura que se puede hacer y... Muy clara, muy clara. Los altares nos hablan, y los altares hablan en sí mismos. Si a mí me pasaba cuando era un niño pequeño que de repente me aparecía un playmóvil por ahí, y bueno, también tendré, honraré al divino masculino. Todo es sagrado. El playmóvil cabe también. Todo es sagrado. Todo es sagrado. Lo importante es nuestra mirada. Quiero resaltar esto que acabas de nombrar, que me parece muy importante. Porque creo que a veces miramos y no vemos. Es esta sensación, cuando nos conectamos con lo sutil, el altar puede ser uno de esos medios para abrirnos a mirar y ver. Porque muchas veces creo que está, yo a veces cuando estás muy conectada, de repente ves, oye, está, 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 como enseguida está todo ahí, está todo presente. Pero a veces es esta cosa de que estamos mirando y no estamos viendo. Lo que hay, lo que se nos presenta y lo que se nos desvela y las posibilidades de crear con todo ello, como también bien decías. Entonces, por eso también que sea un medio en el que visibilizar lo invisible, creo que es muy importante para ayudarnos a ver, para ayudarnos a mirar y ver a través de él. Y como tú muy bien dices, qué lectura, ¿no? Hay veces que de repente estás buscando para montar uno y, ay, y la tierra, ¿y qué pongo? ¿y qué tengo aquí? Y tú dices, ala, atención a esto, ¿no? O lo que tú dices, te encuentras muchas cosas que tienen que ver con el fuego, ¿no? O te falta el aire, o te sobran no sé cuántos, o no terminas de encontrar, elegir y sentirte cómoda con lo que has puesto en un lugar, ¿no? Y todo esto, qué interesante es, qué importante es, ¿no? Y cuánta sabiduría, cuánta información y cuánto puede enriquecer nuestra mirada, sobre todo, al final, es nuestra mirada de nosotras mismas, ¿no? De esa profundidad a la que cada vez más nos vamos permitiendo acceder. Claro, porque el altar, la mirada, depende de la presencia, ¿no? Y el altar es un ritual en sí mismo, montarlo, es una ceremonia y cualquier ceremonia se convierte en ceremonia si hay presencia. Y si hay presencia, hay intención y hay propósito. Cuando no encontramos el propósito, que esta es otra cosa bonita de los altares, ¿no? Que también podemos sembrar nuestros propósitos y para sembrar esos propósitos estamos presentes, creándolo y ahí convocamos el poder, ahí co-creamos es de verdad. Si lo estamos haciendo desde un lugar de ausencia, obviamente no va a tener la misma fuerza ese altar porque el altar, más que un para qué que lo tiene y eso es una consecuencia de cualquier acto que emprendamos desde ahí, para mí es un desde dónde, ¿no? es un tiempo-espacio donde te permites un desde dónde de la presencia para recordarte que hay algo que se está transformando en ese proceso. El propio proceso de la oración ya transforma algo en ti. He recogido un montón de experiencias de mujeres que en el momento previo al altar se sentían, pues no sé, inquietas o con pensamientos negativos y cerrar ese altar, encender esas velas, quemar tu incienso, respirar delante de él y sentir que tu estado ha cambiado, que ya la que empezó a crearlo no es la misma que la que contempla el resultado de lo que ha creado ahí. Justamente. Es que la propia creatividad me viene como el psiquismo creador que antes nombrabas, ¿no? Que yo, claro, tengo muy presente también con otras técnicas que comparto, otros recursos como es la voz, por supuesto, el canto, la hipnosis, ¿no? Cuando tú vas creando tú sí que se expresa y se transforma. Es imposible que no sea así, sobre todo cuando hay presencia, ¿no? Como bien dices, cuando hay presencia, cuando hay intención, cuando estás ahí y a veces no sabes muy bien ni qué es lo que con toda claridad ni qué es lo que necesitas expresar, pero estás presente, estás contigo, te estás escuchando y cuando estás expresando estás mirando, ¿no? Qué es lo que está queriendo al final tú sí que tu subconsciente plasmar, ¿no? En eso que estás haciendo, ¿no? y lo que estás creando te transforma a ti y tú transformas lo que estás creando, ¿no? Entonces, a veces, pues un canto, un altar, de repente nos lleva a otro estado porque estamos movilizando esa energía, ¿no? Estamos haciendo, dejando, estamos permitiendo que esta energía que está más allá de nuestra consciencia cotidiana, que podemos hablar de consciente, podemos hablar de supraconsciencia, ¿no? De muchos niveles de consciencia, se exprese a través de nosotras, ¿no? Se exprese a través de ese acto, se exprese a través de esa acción creativa, ¿no? Entonces, estamos al final moviendo la energía, la energía estancada, ya sabemos como que, bueno, pues eso, pues lleva a los procesos de no salud, ¿no? y moverla, pues nos lleva otra vez al equilibrio, ¿no? Entonces, no me extraña que cuentes que en estos procesos las mujeres se transmiten esto, a mí me pasa como, por ejemplo, con el canto, también de repente estoy de una manera, no sé qué ha pasado, que transformé y he conectado con lo que necesito y al final conectamos con nosotras, ¿no? En esto externo que también, como bien decías y lo reitero, tiene que ver con el símbolo, el subconsciente entiende el símbolo, yo por eso como psicóloga lo que me he puesto a estudiar son los rituales, porque muchas veces es desde ahí, desde donde realmente se transforma con profundidad, ¿no? ¿Con cuántas personas he trabajado yo que han hecho años de terapia, de muchos tipos de terapia y les sigue pasando lo mismo? Ahora, yo entiendo muy bien todo, pero me sigue pasando lo mismo, ¿no? Porque no ha habido un símbolo que que haya hecho un como un sello, ¿no? Por así decir, me viene la imagen de un sello, decir, ha sucedido esto, has pasado a esta etapa, ¿no? Has trascendido esto, ¿no? Y lo que creamos y por supuesto también el altar lo son, ¿no? Entonces, a través de ellos se expresa nuestro subconsciente y a través de ellos transformamos nuestra psique y también le informamos a nuestra psique de que ese proceso está activo, se está teniendo en cuenta, se está visibilizando, se está conectando, me parece súper mágico, es súper, al fin y a la vez, como real, tangible, justo. Sí, sí, se han cumplido sueños a través de lo que a veces se ha representado en los altares porque hay una frase que para mí resume muy bien esto que estamos intentando transmitir, ¿no? Que es, la magia es magia, se transforma y el altar, lo mismo, el altar es sagrado si te ha transformado, si ese proceso creativo te ha dejado igual que estabas, ha faltado quizás esa presencia o esa intención o ese sembrar esos propósitos, pero somos seres que transforman, que se transforman, que transforman lo que les rodea, es inevitable que estemos en un continuo proceso de transformación como la propia madre tierra hace, ¿no? Entonces que recordemos que todo es susceptible de ser transformado desde muchos lugares, la emoción necesita su expresión y su vehiculación, la mente también necesita su discernimiento, lo energético también necesita que se lo trate desde su propio, desde su propia naturaleza y volvemos a ese ámbito que sea, del cual nos hemos quedado huérfanas muchas, bueno, a lo largo de quizás dos mil años de orfandad, de recordatorio que ahora estamos volviendo, como tú decías antes, es tan viejo que es nuevo, ¿no? es este, volver a recoger la medicina que siempre ha sido es y será, que es ese vínculo que inevitablemente tenemos con Gaia porque no nos podemos separar, aunque no la miremos, aunque no tengamos consciencia de cómo influyen en nosotras esos ciclos, aunque vivamos lejos de ella, nos están hablando, somos esos ciclos, ¿no? no estamos separadas, entonces, recordar que formamos parte de esa transformación y que a lo mejor nos alivia mucho el comprender en momentos en los que estamos a lo mejor en descenso al submundo que eso también se va a transformar, ¿no? y que hay vías de transformación que a lo mejor no hemos explorado, que a lo mejor hemos dado mucha energía a la parte emocional o a la parte mental y dónde queda eso sutil que forma parte del reino de la intuición que es el divino femenino, el divino femenino se mueve en esos reinos de no sé por qué lo sé pero lo sé, algo me dice que es por aquí y voy a probar y voy a hacer caso a esta intuición, ¿no? porque también el altar es una oportunidad de decirle a la intuición te escucho, te atiendo y voy a explorar qué pasa si te sigo, si te hago caso a la intuición hay que darle su alimento, ¿no? si no, deja de hablarnos también. Justamente, justamente iba a compartir algo que tiene que ver con eso, ¿no? porque es como, bueno, a veces queremos estar más en contacto con nuestro instinto, con nuestra intuición, con partes de nosotras, ¿no? pero cuando nos hablan a veces no hacemos caso, entonces, si no abrimos esa puerta, si no damos ese permiso, al menos a tener una conversación con esa parte de nosotras, ¿no? porque hay veces que es como, tienes una intuición y a veces es fuerte seguirla, ¿no? entonces al final hacemos lo que podemos, ¿no? es como, aquí hacemos lo que podemos, pero al menos a dar un espacio a esa escucha, a esa conexión, a esa conversación con esta parte nuestra sutil y profunda que es la que tiene, la que nos conecta con el divino femenino, ¿no? que no es la lineal, ¿no? la productiva, la analítica, la lógica, esa no es, pero si no damos espacio a esa escucha y a ese permiso justamente este dar espacio, ¿no? es darle lugar, tiempo y ahí me lleva otra vez al altar, ¿no? es el espacio, darle espacio es también tener un espacio, ¿no? para que en mi casa, en mi hogar, en un lugar importante para mí esté presente, porque si no le doy ese espacio, al final ese espacio lo toman otras cosas, si hay un vacío, pues por ejemplo en ese rinconcito que yo tengo en mi altar, si mi altar no estuviera, estaría ocupado por otra cosa y en mi vida pasa lo mismo, ¿no? si yo no le doy espacio a mi creatividad, a mi intuición, a mi divinidad, a mi conexión con Gaia, ¿no? pues ese espacio lo toma la otra cosa, ¿no? entonces es importante la responsabilidad individual también, tomar esa responsabilidad individual, ¿no? para que este espacio esté ocupado de esto, ¿no? si yo lo elijo al altar también es a ese lugar al que vamos a expresar nuestros dones, ¿no? en el trabajo que yo propongo siempre la invitación es, por ejemplo, si hay una meditación se hace delante del altar, si hay un ritual, una ceremonia, pero tú, por ejemplo, que eres una maga de la voz, pues muchas veces te nacerá sentarte a expresar tu medicina delante del altar si mi don es pintar, pues puedo ponerme en ese altar activarlo, ¿no? llamamos activarlo pues a prender velas, a prender el incienso, a darle como esa energía de vida y sentarnos frente a él a volcar lo que nos ocurre. También es un diálogo con las diosas de nuestro interior, como cada altar también está presidido por cada diosa que no está fuera, que está dentro, que todas las diosas están dentro y nos habitan y nos conforman, ¿no? Pues saber qué necesitamos en cada momento nos puede ayudar a identificar qué diosa necesitamos y poder llamarla de esa manera, poder escoger esos símbolos que son propicios a esa diosa para traer de vuelta a mi vida, a mi conciencia y a mi día a día todas esas cualidades y atributos que esos símbolos encarnan de ese arquetipo. Realmente es muy profundo aunque se puede a veces frivolizar con estas cosas, ¿no? No se trata solo de poner una cartita de una diosa, comprender realmente que es muy sagrado todo esto porque porque es lo que lo que somos. Es una manera de recordar todo esto. Es tan sagrado, Sofía, como nosotros demos el permiso de que sea, ¿no? Como abramos el espacio de que sea, ¿no? Porque también se puede poner sin intención ahí una piedrita, tal, 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 y qué bonito es esto, ¿no? que en un nivel está bien, ¿no? Pero luego me imagino que va adquiriendo como profundidad, niveles, etcétera, etcétera, tanto como nosotros demos espacio y demos permiso a que eso pueda ser expresado, ¿no? Absolutamente. Sí, es súper importante esto, súper importante esto. Sofía, vamos a ir recogiendo también nosotras. Qué rápido ha pasado. Sí, he pasado rapidísimo, vamos, me vienen tantos temas con los que conversar contigo porque, por ejemplo, los que estabas nombrando, los diferentes arquetipos femeninos que tienen que ver con cada estación, pues algunos nos encantan y otros los, ¿no? Como y toda la profundidad de nosotras mismas que nos podemos encontrar a través de ellos, ¿no? Como todo lo que nos podemos enriquecer, todo lo que nos podemos completar, todo lo que nos podemos avanzar a una mayor plenitud cada una de nuestra manera, ¿no? Este tema sería maravilloso hablarlo contigo y conversar otros muchísimos tantos, pero vamos a ir como cerrando para hoy, ¿hay algo que te gustaría transmitir a las mujeres o a aquella mujer que nos está escuchando en directo, en diferida, en la manera que sea? ¿Hay algo que te gustaría antes de ir cerrando transmitir? Pues una invitación a que a que monten un altar en esta época que es el momento de más magia del año, como toda bruja sabe, este Halloween, bueno, este Samain devenido en Halloween que es muy conocido popularmente, si hay un momento en el año donde hay una magia presente, donde más que nunca podemos montar como un espacio sagrado con esa conexión con la sabia que muera en nuestro interior y que cada una pueda encontrar algo que traiga de vuelta la sanación de esta demonización de la bruja, de la mujer sabia y que sane en ella y en cada una de nosotras y en nuestro linaje esta reconexión el propósito del altar de hoy de mañana de este tiempo tendría mucho que ver con esto con ayudar a traer de vuelta este arquetipo que cada una lo represente a su manera aquello que a ti te conecte con la magia aquello que para ti simboliza esa voz ancestral y esa conexión con tu linaje pósalo ahí en un espacio sagrado y a ver qué pasa gracias Sofía una recomendación preciosísima a mí me gustaría añadir que todas las mujeres todas las personas puedan crearlo porque hay veces que para determinadas cosas para dar determinados pasos nos cuesta mucho porque pensamos que son de personas especiales muy conectadas muy y me gustaría decir y reiterar que en cada una de nosotras está esa conexión y esa posibilidad porque nuestras ancestras ya lo habrán hecho cientos de veces y porque esa sabiduría y esa conexión es como que te activa algo no sé cómo decir es una sensación de que ya lo sabes de que ya lo hiciste pero es importante dar ese paso como bueno pues me encantaría que las mujeres que han escuchado nuestra charla Sofía las que no hayan entrado aún en dar ese paso pues puedan elegir un rinconcito especial de su casa y ir llevando ahí algo de cada elemento como con un paño bonito algo dar un pasito y que por supuesto si 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 les apetece si te apetece a ti que nos estás escuchando pues en comentarios puedas contarnos un poquito porque Sofía y a mí nos va a encantar leer si así ha sido y bueno pues sentir que estamos contribuyendo también en ese despertar de este divino femenino que bueno pues es parte de nuestras misiones de vida así que bueno nos encantaría que así fuera muchas gracias Sofía que la magia exacto exacto sí claro claro porque de qué nos sigue tener la varita mágica ahí con polvo en el armario se lo llevemos al hacer a lo tangible eso es eso es justo 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 pues ahí vamos Sofía me gustaría que deras tu contacto por favor para aquellas mujeres que quieran también ser acompañadas por ti seguir siendo inspiradas en ese camino de tu mano bueno ahora mismo tengo dos web en marcha porque estoy generando una nueva y aún está operativa la vieja me podéis encontrar en el divino femenino y la nueva que se está generando que pronto se parirá así oficialmente es Mística de la Diosa que bonita Mística de la Diosa y también me podéis encontrar en Facebook Sofía Gutiérrez o en Sofía el divino femenino muchas gracias bueno por ahí comparto contenido y cositas todo esto Sofía no es que escriba un post así de cualquier manera es súper bello como lo hace os recomiendo absolutamente seguirla en redes veces a ti porque vamos lo estoy diciendo de todo corazón es una verdad para mí esto cuando te leo es como ahí tienes la palabra y la manera y ofreces mucho eres muy generosa en lo que compartes así que recomendadísimo vamos mi comunidad de mujeres recomendadísimo seguir a Sofía por supuesto porque os va a inspirar os va a inspirar solo a lo mejor como leer un post tal o cual os va a inspirar muchísimo y bueno yo recordaros también mis redes tengo La Voz de la Maternidad y Esther Santiago estersantiago.com en Instagram que estoy haciendo esta bueno pues como estos dos dar lugar a cada proyecto en cada proceso ahí las que somos intensas y creativas pues tenemos otras cosas y a mí me pasa como a ti Sofía que tengo la página de La Voz de la Maternidad y luego estoy creando justo Esther Santiago estamos en el mismo estamos en lo mismo transformando hermosa sí sí ya cuando nos vimos dijimos guau cuánto hemos evolucionado y ahí seguimos ahí seguimos así que ahí estará estará pronto pues nada dar las gracias a todas las personas y a todas las mujeres que nos habéis seguido y Sofía gracias de todo corazón por aceptar esta invitación ha sido un placer estar contigo conversar verte saber de ti verte también y todo esto que hemos compartido que es súper súper valioso muchas gracias muchas gracias a ti por tu labor por todo lo que has traído a mi vida también por confiar siempre en mi voz y por expandirla y es un placer compartir contigo siempre muchísimas gracias un saludo a todas y feliz Zamaim ¡Gracias!